Música Ver visiones de profesionales ya formados, pero que todavía no se quedaban estancados, sino que siguen con su formación y están abiertos a diferentes planteamientos y cómo seguir evolucionando en este mundo tan cambiante. Si bien no se sabe muy bien hacia dónde vamos, lo que sí podemos estar seguros es que hay un cambio de paradigma que ya se está dando, en donde el foco es el cliente y ya no es el que tiene el mando, el que brinda, el que tiene el producto, sino que ahora la llave está en el cliente. Somos un mundo competitivo donde tenemos que lanzar cosas nuevas, productos nuevos, servicios nuevos, para que el cliente siempre se sienta satisfecho. Ayudó a ver cómo puedo continuar mi desarrollo profesional hacia puestos jerárquicos o generar mi propio emprendimiento y el incentivo que me dieron ellos para poder emprender el día de mañana. Pues aprendimos mucho acerca de la transformación digital, de todas las cosas nuevas que se vienen, todo lo del futuro, en dónde estamos parados y lo que viene, ¿no? Y todavía es muy incierto, pues avanza muy rápido toda la tecnología. Me ha encantado todo acá, la experiencia es bastante fantástica aquí en la escuela, he conocido bastante personas, creo que voy a llevar varios acentos. En realidad no les puedo llamar profesores o maestros, es personal, es gente que trabaja, se dedica y vive día a día de esto y nos viene a compartir su conocimiento, sus experiencias, ¿no? Que es algo diferente de lo que a veces estudiamos en la licenciatura, donde muchas veces son catedráticos, que no salen al mundo real. Darnos cuenta de cómo podemos, en lugar de resistir el cambio o en lugar de pensar qué voy a hacer en medio de un paradigma tan diferente, poder adelantarnos, poder decir, bueno, realmente hay una oportunidad de hacer las cosas mucho mejor, me pareció fantástico. Me pareció muy interesante, sobre todo por el tipo de expositores que nos trajeron, que son altos ejecutivos de las empresas hoy día en España. Durante la semana internacional pude aprender mucho sobre todo lo que es la nueva mezcla del mercadeo con la tecnología, los avances que hay en todo lo que es media, trabajo en el aire, o sea que para mí fue súper interesante. Para mí fueron muy enriquecedoras y me parece que cualquier persona que está estudiando y que quiere completar su profesión o su aprendizaje con una semana intensiva donde participa y se dedica exclusivamente a estudiar y a compartir con otras visiones y a escuchar a tantos profesionales me parece de mucho valor, muy valioso. Gracias por ver el video.